Menudo alboroto causó ante ayer la aparición de una serpiente cascabel en un campo deportivo de la comisaría de Flamboyanes, justo cuando se desarrollaba un encuentro de fútbol en esa comunidad. La serpiente fue avistada por uno de los jugadores durante el partido, quien de inmediato corrió la voz y avisó a sus compañeros para evitar recibir una mordida del animal. Vecinos y personas que estaban en el sitio solicitaron de inmediato el apoyo a la Policía Ecológica de Progreso, quienes acudieron al lugar para retirar el reptil. El jefe de la Policía Ecológica, Obdulio Mena Sánchez, señaló que la serpiente fue trasladada a los montes ubicados entre Chicxulú Puerto y Chicxulú Pueblo, en la zona conocida como